Nos acercamos a la biblioteca pública donde se están realizando los diferentes talleres para niños ahora que están en sus vacaciones de medio año. Las profesoras explicaban con paciencia y detalle los pasos a seguir para realizar figuritas con botellas de plástico y poder realizar una alcancía. Animales con material reciclable, con botellas, para enseñarlos a reciclar y para que aprovechen las vacaciones. Son muy bonitos, a los chiquitos les gusta mucho y esto empezó hace tiempo. Mi compañera y yo estamos estudiando en la UNED y para hacer las horas Doña Irza nos permitió hacerlas aquí. Entonces hace tiempo de que ya no tenemos que hacer horas pero ahora lo hacemos porque nos gusta, porque es algo que nos gusta pero es muy bonito y a ellos les gusta mucho también. Fomentar el reciclaje fue uno de los objetivos principales de este taller infantil. Es de todo, de todo, todo se ha hecho y a ellos les gusta mucho, se trae varios estilos y ellos escogen el que quieren hacer. Bueno, ahorita están haciendo varios, unos están haciendo un bú, otros están haciendo una vaca, cada quien escoge lo que quiere hacer. Los niños siguieron instrucciones y pintaban la figura que ellos mismos habían elegido realizar y pintar para su proyecto de alcancía. Hicieron figuras de animales y de personajes conocidos. Primero recortamos botellas de dos litros, después las pegamos con cinta y después pintamos. Ese es el primer proceso. Es importante que los niños descansen en estas vacaciones y que también exploten su parte creativa en proyectos de este tipo, que los hace sentir útiles, los distrae y les da alegría. Esta es la vaca y aquí está el cerdito, pero hay otras figuras. Y de ahí copias la vaquita entonces. Ajá. El practicar deporte es igualmente importante y los talleres de baile que ofrece la Biblioteca Pública los hará moverse mucho a ritmo latino y urbano en estos días también. ¡Gracias!